La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo profesional a la diputada Nadia de León Torres. Este amparo buscaba reconocerla como jefa del bloque legislativo Nosotros y, por ende, como presidente de la Comisión de la Vivienda, que está bajo la responsabilidad de dicho bloque. A pesar de que la resolución exigía que esta acción se llevara a cabo de manera inmediata, la Junta Directiva del Congreso aún no ha tomado medidas al respecto ni ha notificado a los miembros de este bloque sobre la decisión de la Corte. Ante esa situación, el presidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó que la resolución de la CC referente al caso del bloque legislativo Nosotros ha sido remitida a la Dirección de Asuntos Jurídicos, asegurando que no existen inconvenientes, ya que la resolución solo indicaba que debían conocer los recursos presentados y no designar al jefe de bancada o al presidente de la Comisión, señaló. Los oficios enviados por el partido Nosotros son dos que básicamente informan a Junta Directiva sobre la expulsión en uno de los oficios de la diputada Vivian Navarrijo y en el otro de los oficios del diputado Rubio Pereira. Cumpliendo estrictamente a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, en la sesión desarrollada hoy por la mañana por integrantes de Junta Directiva, se tomó nota de ambos oficios. ¿Sí? Y conocimos el tema de la expulsión. Sin embargo, no hay otro punto que alcance dicha resolución sobre quién o quiénes deberán entregar o integrar, mejor dicho, la presidencia de la comisión que les fue asignado a esta bancada y tampoco quién tiene que tener la representación como jefe y su jefe de bloque. Respecto a ese tema, existen diversas notas de cada uno de los diputados y diputadas de esa bancada y lo que la decisión que tomamos es remitirla al Departamento de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República para que se dictamine y en función a ese dictamen asumir una decisión como Junta Directiva. Pero en principio se ha conocido exactamente y se ha tomado nota de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y en ese sentido se ha pedido también hacer las notificaciones correspondientes en los sucesos. Luego de solicitar en varias ocasiones a la Junta Directiva que se diera lectura al amparo que otorgó a la CC y ante la negativa del presidente del Congreso de hacerlo, la diputada Nadia de León Torres aseguró que estará presentando una debida ejecutoria y una querella penal en contra de los miembros de Junta Directiva por no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la cual indicaba que ella debía ser nombrada como jefa de bancada. Además, también detalló que se presentará una denuncia en contra de Vivian Preciado Navarijo por usurpación de funciones, ya que nuevamente asistió a jefes de bloque en representación de esta bancada. Sí, lamentablemente la Junta Directiva y su presidente habrá que preguntarle qué razones lo detienen para no acatar una orden de la Alta Corte de Constitucionalidad y en violación a esta porque están violando un amparo. Habría que preguntarles cuál es la razón, pero nosotros estaremos presentando ya el día de hoy una debida ejecutoria y una querella penal contra Junta Directiva. Asimismo, vamos a tomar acciones penales contra la diputada independiente que está usurpando funciones.